Saludos amigos a este su canal Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y actives la campanita. I'm here, motherfuckers. Esto es lo último de esta pelea entre estas dos divas. Antes de Socar Divi había posteado este comentario. Letrina, ponte en tu puesto. Yo estoy hablando porque muchos dominicanos de allá me estaban criticando en los comentarios por poner una foto de las banderas dominicana y haitiana por una situación que está pasando en Estados Unidos. No te hagas la tonta. No te hagas como si los dominicanos no tratan los haitianos mal. Tú lo que te quilla, tú lo que te quilla porque mami Jordan coge más look que tú. Así que compraste una planta. De la República Dominicana, I'm tired. Porque yo siempre, yo siempre me siento como, yo siempre me siento como, yo siempre representando a la República Dominicana porque yo amo a la gente dominicana. Yo amo ser dominicano. El fuego de mi corazón y como yo actúo es porque tú sabes así es que nosotros somos. Pero yo más nunca más, más nunca voy para la República Dominicana, más nunca. Porque lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos y me quieren comer a mí. No, 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 no. No. No, 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 I don't like that shit. I don't like that. A mí no me gusta eso. Tú quieres chismear, tú nada más quieres buscar sonido chismeando y bajando un... A lo que Alián ni García contestó. Oye, está muy bien lo que yo te voy a decir. Aquí la única sucia, burra, analfabeta, que tiene que callarse la boca, que no sabe de lo que está hablando, eres tú. Tú no puedes decir que aquí los haitianos hacen pupú en la calle porque nosotros los dominicanos lo tratamos mal. O que tú pretendes que cada vez que nosotros veamos a un haitiano en la calle le demos alojamiento. ¿Alguna vez tú has venido a la República Dominicana y has visto la cantidad de familias que viven en las calles desempleadas y niños huélfanos? No, ¿verdad que no? No, si tanto a ti te preocupa la situación de los haitianos, que nosotros tratamos mal a los haitianos, ven tú aquí a la República Dominicana y resuelve el problema. Ahora te estás haciendo la niña víctima para que te cojan pena. La víctima. Ay, hace un nuevo list. Ay, ustedes los dominicanos no entendieron lo que yo dije. Ay, me están tratando mal. ¿Qué mal tú vas a hacer? ¡Maldita analfabeta! ¡Burra! ¡Tú tienes mierda en la cabeza, eh! ¡Yo lo digo! ¡Yo lo digo! ¡Tú tienes mierda! ¡Tú tienes basura y te brotas por la boca! ¡Ahora no sabes dónde meter la cabeza! Por todo lo disparate que hablaste en vivo. Todas las incoherencias que dijiste en vivo. Y ahora tú piensas que diciendo, ¡Ay, no vuelvo más a la República Dominicana porque los dominicanos me están atacando! ¡Los dominicanos te están atacando porque no somos estúpidos! ¡Tú te levantaste en contra de una nación! ¡Si tú no quieres venir aquí, no venga! Pero te digo algo, a gente como tú que conspiren contra la patria deberían de... A lo que Cardi B contestó, ¡Ay Dios! ¡Le va a dar un yello a ella! ¿Cómo ella va a estar opinando en una situación que no la mencioné? Y cuando le respondo le dan ataque de asma. Yo grabé con dos músicos dominicanos sin cobrar. Tuve que pelear con mi disquera para yo poder hacerlo porque ellos cobran $300,000 por featuring. Yo casi no hago canciones en español y estoy enfocada en mi álbum primero. Para hacer filtro de otra vez. Ella lo que tiene que buscar es un curandero para que le haga un remedio en la CE. Ustedes saben que ya todas las modelos dominicanas de Instagram también mudan con negocios y salones. Y la popola de ella nada más le trajo una carrera fracasada porque ni a eso llega. Entonces, ella se mete en lío y después se viene a frustrar con mi respuesta. Le di una planta de luz a ella. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video solo suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro contenido y comenta aquí debajo.